Aleluya, Aleluya, Aleluya Aguardaban el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en ellos. Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. El día de hoy, la Iglesia celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen. La Sagrada Escritura no dice que la Virgen María tuviese papás con estos nombres, pero una tradición muy antigua en la Iglesia, dicen que así se llamaban. San Joaquín y Santa Ana, padres de familia. La Virgen María también, por designio misterioso de Dios, va a formar una familia. Y Jesús va a aprender en el seno de una familia cómo se vive en este mundo. Y sobre todo va a depender de la Virgen, el niño Dios, porque ella quedará viuda muy prontamente. Y la Virgen María le transmite la vivencia de familia que ella misma, ella misma experimentó en el hogar de San Joaquín y Santa Ana. Es decir, los educadores, los formadores del niño Dios, de Jesús adolescente, de Jesús joven, también serán los abuelos. ¿Y qué abuelos? Con estas dos familias modelo y con otras muchas más historias, en la Sagrada Escritura, la familia es enaltecida. La familia es exaltada. La Sagrada Escritura es un cántico a la familia, papá, mamá. Como la Sagrada Escritura los enalteza. Ya decían los padres de la Iglesia, el solo hecho de decir o ver que Jesús quiso nacer en una familia, en un papá y una mamá, ya es una alabanza demasiado de grande. Hoy en día, queridos hermanos, esta verdad tan común, una familia, papá, mamá, hijos, hoy en día, muchas ideologías quieren deshacerla, quieren llamarla que es obsoleta, quieren llamarla que es innecesaria, quieren llamarla que se puede sustituir por la tecnología, se puede cambiar, no es imprescindible. ¿Y está haciendo muchísimo daño? Claro que sí, muchísimo daño. Hoy día pidámosle a estos dos santos abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, que los hombres de nuestro tiempo no pierdan el norte. La familia, para la Sagrada Escritura, es reflejo de toda la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios no es solitario, Dios quiso vivir en una familia también. Así es el ser humano, no puede vivir solo, no puede. ¿Cómo cambia una persona cuando tiene una familia? ¿Cómo cambia? ¿Cuántas personas, no? ¿Cuántas personas he conocido como sacerdote? Y realmente la experiencia de ver, por ejemplo, a un caballero, recuerdo, que era un poco inestable, tuvo su primer hijo. No se entendía bien con su esposa. Y él me decía, Padre, no sé qué ha pasado, pero en mí brota algo que no tenía. Ya no puedo separarme de mi esposa. No puedo. El niño ha hecho brotar en mí algo novedoso. Algo muy curioso también, una señora que solía tener muchas enfermedades, se enfermaba de todo, siempre estaba con el médico. Y de repente, tenía también un gran corazón, decidió con su esposa adoptar un niño pequeño. Un niño muy pequeño y, por cierto, que tenía una historia bien dramática también. Venía de una familia que tenía muchos problemas. Pero era recién nacido. Y esa señora que estaba enferma de todo. Y esa señora que estaba enferma de todo, se enfermaba de todo, dejó de enfermarse. El ser madre le cambió, le cambió la vida ¿Por qué Dios quiere para los hijos un papá y una mamá? ¿Y por qué al hombre lo ha hecho padre y a la mujer lo ha hecho madre? No es una ocurrencia de Dios, no No es ninguna ocurrencia El varón Dios lo ha querido padre A la mujer la ha querido madre Ese es su ser, eso es lo que les realiza Que hay problemas luego en la familia, las hay Cuando la iglesia y la Sagrada Escritura alaban a la familia Alaban al papá y la mamá Alaban y le enaltecen No están hablando, están enalteciendo una institución que no existe O que si existe va a ser ideal siempre No, no dice eso No dice Ya en la primera página de la Sagrada Escritura nos dice Que en el corazón mismo de esa primera institución en la familia Va a haber dolor Va a haber dolor Por eso le dice A Eva le dice Con ardor irás a tu esposo Y él te dominará Quiere decir la Sagrada Escritura Que la familia va a tener problemas Porque tanto el hombre y la mujer llevan en su corazón El pecado La soberbia El orgullo Y muchas veces se van a dejar dominar por eso Y van a chocar los dos Pero Dios Con la gracia Con su gracia Eso es el Nuevo Testamento Con su gracia Puede ser posible Puede ser posible Que aún en medio de esas debilidades Si los esposos Si la familia Se apoya en la sangre de Cristo En sus méritos Y bebe de ese manantial Con la oración Frecuente Una familia que reza Una familia que comulga Una familia que confiesa Una familia que se dedica a hacer buenas obras Si vive así una familia Puede Puede una familia ser modelo Puede ser una familia realmente feliz Esos son los santos del Nuevo Testamento Cuántas familias santas Ha habido muchísimas Desde San Joaquín y Santa Ana Desde la Virgen María y San José Desde tantos matrimonios Después de ellos Que se han apoyado en la gracia de Dios Han consagrado su familia A Dios Y han vivido en primer lugar Para ellos Entonces Hoy vemos familias santas Ahí están los papás De Santa Teresita Del niño Jesús Por ejemplo Santa Teresita dice Que en su familia A ella no le costó ser santa Cuando era pequeñita Porque todo lo que veía en su familia Era santidad Pidámosle al Señor Pidámosle a nuestra madre La Virgen Pidámosle a estos dos santos Los abuelos de Jesús Por nuestras familias Por las que pasan problemas Por las que están bien Para que sean más santas Y por aquellos que no conocen La gracia de Cristo Que no conocen No conocen a Dios Para que lo conozcan Y puedan aprovecharse De estas gracias inmensas Que Dios da al hombre Incluso en la familia Amén Reflexionamos brevemente Sobre el Evangelio y la Humilía Que acabamos de escuchar Amén